Los armenios se acogieron a la medida del cierre del perímetro del centro adoptada por el alcalde José Manuel Ríos Morales de la mano con las autoridades Policía, Ejército y Secretaría de Tránsito y Transporte. Quiero darle un agradecimiento muy especial a la Policía Nacional por el cerramiento del centro de la ciudad, con el cual hemos logrado restringir aún más la circulación de las personas. Igual a todos los establecimientos comerciales y en especial también a todas las entidades financieras que están haciendo un estricto control de las personas que están habilitadas con el pico y cédula para que puedan estar haciendo sus diligencias. De esta manera le vamos a ganar la guerra al virus. En el primer día del cierre temporal del perímetro del centro los resultados fueron positivos, menos ciudadanos en las calles y ya no están las largas filas en las entidades bancarias.